Como satisfactorio fueron los cuatro meses de trabajo de la Escuela BCA Fútbol Club que llegó al barrio primero de mayo para formar jugadores integrales y con una alta proyección de ser profesionales. Tenemos un balance muy positivo a favor nuestro, sabemos que la escuela apenas está iniciando y que a medida de nuestro día a día hemos visto que los niños tienen compromiso y hemos visto el crecimiento interno que los chicos están aprendiendo y se están sujetando a las reglas, a lo que es el manual interno que tenemos y les gusta pues de cómo los tratamos, de cómo se trabaja en BCA. El club durante sus meses de trabajo realizó entrenamientos bajo una planificación previa que permitió el buen desarrollo deportivo para que los menores obtuvieran buenos resultados en las competencias en las que participaron. El día de enero ya estaremos de nuevo de regreso en nuestro espacio habitual primero de mayo de 5 a 7 de la noche, día lunes, miércoles y viernes. Estaremos atentos, estaremos esperando a todos los niños, les estaremos invitando y estarán abiertas nuestras puertas, nuestros brazos, esperándoles con el amor fraternal, con el amor de un profesor, de un amigo, para que ellos se entrenen y mejoren como personas. Antes de deportistas estamos haciendo de que ellos sean primero personas. BCA abrirá sus convocatorias a mediados del mes de enero del próximo año para que niños, niñas y adolescentes hagan parte de este proyecto de formación que inició para quedarse en este sector de la comuna 5 de la ciudad.